Más información www.mesmerism.info 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 de... del verano vamos a nadar un poquito vamos vamos gracias bien empezamos fuerte como siempre de primer día tres o dos sesiones por día y nada estamos en buen camino y vamos claro que estamos ahora en un momento cansados pero esto es camino que que sabemos que vamos bien porque de buen trabajo va a cansancio normal pero estamos bien si si creo que esto es un sueño de de pequeños que champions league es una competición mejor en en mundo y creo que nosotros todos tenemos un sueño y una ilusión que que podemos a entrar en grupos pero claro que tenemos dos partidos de previa que por eso ahora trabajamos y pensamos solo solo de estos dos partidos y nada creo que va todo bien no 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 no